En primer lugar, tenemos que enfocarnos en lo que es la atención, en este caso este curso, del paciente en la sala de trauma shock. La sala de trauma shock es aquel lugar especial que puede ser un ambiente de la emergencia, un área de emergencia o una verdadera sala de trauma shock totalmente equipada, donde nosotros vamos a atender al paciente que tiene un problema crítico, un problema que le amenaza la vida. Entonces, nuestra orientación va a ser en el diagnóstico rápido, la estabilización de ese paciente y la solución de los problemas inmediatos que ponen en peligro la vida de ese paciente. En el caso del síndrome coronario agudo, que vamos a tratar ahora, nos vamos a enfocar en ese sentido. En el preámbulo tendremos que decir que la enfermedad coronaria aguda es de alta prevalencia y cada vez tiene una mayor presencia, porque mientras se van tratando otras causas de mortalidad, mientras las personas van llegando a una vida más, a una edad más avanzada, conforme los países se van desarrollando, como el nuestro, por ejemplo, la expectativa de vida aumenta, entonces la incidencia de enfermedad coronaria aguda aumenta también. Estamos atacando otras causas de mortalidad y la enfermedad coronaria aguda se hace más presente en nuestro medio. La enfermedad coronaria aguda se agrupa bajo un término que la Asociación Americana del Corazón definió hace ya varias décadas, que es el síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, entonces, es una forma de agrupar las entidades que tienen en la mayor parte de casos un problema en común, que es la enfermedad coronaria. Y en su presentación aguda constituye lo que se llama síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo agrupa tres situaciones clínicas. Esas tres situaciones clínicas están mostradas ahí en la pantalla. El infarto miocárdico con elevación del ST, lo cual es una característica electrocardiográfica. El infarto sin elevación del ST, una vez más, una característica electrocardiográfica. Y la angina inestable. Estas tres situaciones clínicas están agrupadas bajo la denominación síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo está en relación en la mayor parte de casos a un problema en una o más arterias coronarias que se conoce como enfermedad coronaria y la cual está en relación a la ateroesclerosis. O sea, al depósito de lípidos y proceso inflamatorio que ocurre en la pared, debajo de la íntima de las arterias. Lo cual va a producir una obstrucción de la luz de la arteria coronaria y a su vez esto disminuye el transporte de oxígeno hacia el tejido miocárdico. Lo cual va a producir, si es que esta obstrucción es demasiado grande, demasiado importante, una isquemia. La cual además se va a manifestar en relación a la demanda, demanda de oxígeno versus la exigencia del miocardio por oxigenación. Por lo que los síntomas clásicos de enfermedad coronaria aguda, clásicos, la angina de esfuerzo se manifiesta cuando una persona camina o hace algún esfuerzo y entonces se necesita más oxigenación del miocardio y habiendo una obstrucción de la arteria coronaria que impide el flujo adecuado, entonces desencadena una isquemia y se produce la angina de esfuerzo clásica de la enfermedad coronaria crónica. Pero cuando se produce lo que se conoce como un accidente de la placa, o sea esa placa teromatosa que obstruye la arteria coronaria por características diversas se accidenta, entonces el lumen de la arteria coronaria disminuye agudamente y se produce una mayor obstrucción de la arteria coronaria, modificándose abruptamente o apareciendo sintomatología en el paciente. Entonces esto es lo que se conoce fisiopatológicamente como el accidente de la placa y lo cual está en relación en muchos casos con el síndrome coronario agudo en una de sus presentaciones que hemos mencionado, las tres. Entonces síndrome coronario agudo es una definición que abarca esas tres situaciones clínicas que tienen una correspondencia anátoma patológica, que no podemos ver, que por estadística, que por conocimiento, sabemos que es así, pero que no la podemos ver porque el diagnóstico de síndrome coronario agudo, como ustedes han visto, son términos basados en clínica y electrocardiografía, lo que es lo que hemos visto hasta ahora, y además en enzimas cardíacas. Y cuando llegue el paciente no podemos ver cómo están sus coronarias, pero sabemos que cuando hacemos un diagnóstico de síndrome coronario agudo, este tiene en la mayor parte de casos una correspondencia con una situación determinada en la arteria coronaria, que es lo que ustedes ven allí. Entonces ustedes tienen allí las tres situaciones, síndrome coronario agudo con ST elevado, o sea aquel en el cual vamos a ver una alteración electrocardiográfica que vamos a mostrar, que es la elevación del ST, y síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que corresponde a una de las situaciones, infarto sin elevación del ST y angina inestable. En las tres situaciones hay, en la mayor parte de casos, enfermedad coronaria anatómica significativa, significativa. En el caso del síndrome de coronario agudo con elevación del ST, hay obstrucción total de la luz de la arteria coronaria relacionada con el infarto. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay obstrucción parcial, no total, de la arteria coronaria relacionada con el infarto. Esto es importante tomarlo en cuenta porque de esto viene la necesidad de una estrategia diferente, para tratar el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que corresponde a estas dos situaciones. Entonces, una vez más, el diagrama que tienen allí es el diagrama clásico de Bramwell de los años 80, donde el paciente que se presenta con dolor torácico de tipo isquémico, el dolor clásico, dolor opresivo, retroexternal, irradiado a ambos brazos, a ambas extremidades superiores, al cuello, en relación con esfuerzos, etcétera, etcétera. Pero sobre el dolor podemos hablar mucho más, ciertamente, porque ahora que disponemos de métodos mucho más finos para diagnosticar lesión miocárdica o infarto miocárdico, entonces este tema del dolor ya constituye realmente un problema en las emergencias. Cualquiera que viene por un dolorcito inmediatamente lo acuñan como síndrome coronario agudo posible o probable y da una serie de problemas, porque incluso para darle alta a ese paciente uno quiere que no haya ninguna evidencia de que pueda tener una enfermedad coronaria. Entonces, ese es un tema muy importante cuando uno tiene que atender a un paciente de estos en emergencia. Pero la situación clásica de aquel paciente con dolor de tipo isquémico corresponde a una de dos situaciones definidas electrocardiográficamente. Aquellos pacientes en los cuales el electrocardiograma muestra elevación del ST y aquellos pacientes en los cuales el electrocardiograma no muestra elevación del ST. Una vez más, si muestra el electrocardiograma elevación del ST atribuible a la enfermedad coronaria aguda, eso es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y corresponde a una obstrucción total de la arteria coronaria relacionada con el infarto. Si el electrocardiograma no muestra elevación del ST, esto corresponde a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el cual puede a su vez corresponder a una de dos situaciones. O es un infarto sin elevación del ST o es una angina inestable. Si es un infarto sin elevación del ST, el diagnóstico lo van a dar las enzimas cardíacas que estarán elevadas, porque en el infarto hay necrosis y la necrosis libera unas sustancias conocidas como enzimas cardíacas, las cuales las gozamos y cuando están elevadas en estos pacientes, nos va a indicar que tenemos un infarto sin elevación del ST. Y si las enzimas cardíacas están normales, entonces tendremos una angina inestable. Entonces, para el diagnóstico de infarto o síndrome coronario agudo con elevación del ST, solo necesitamos el electrocardiograma, no las enzimas cardíacas. Para el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, solo necesitamos el electrocardiograma, nada más. Para diferenciar entre las dos situaciones de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que son la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, allí necesitamos las enzimas cardíacas. Es lo mismo, pero está en inglés. Entonces, el paciente ingresa por dolor torácico, hay que hacerle un triaje y tomarle un electrocardiograma, porque recuerden ustedes, síndrome coronario agudo con elevación del ST, sin elevación del ST es una diferención electrocardiográfica, entonces hay que tomarle un electrocardiograma y hay que hacerlo y este debe estar interpretado a los 10 minutos que el paciente atravesó la puerta del hospital y que alguien le preguntó qué tiene, dolor torácico, y ya tenemos que tener un electrocardiograma a los 10 minutos interpretado. Entonces, tenemos que a este paciente se le está considerando como un síndrome coronario agudo. Tomamos el electrocardiograma. Si el electrocardiograma muestra elevación del ST, se trata entonces de un síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto miocárdico con elevación del ST. Recuerden, obstrucción total de la arteria coronaria. Si el electrocardiograma no muestra elevación del ST, entonces, ¿qué puede mostrar? O es un electrocardiograma normal o tiene alteraciones electrocardiográficas, pero no elevación del ST. Puede haber desnivel negativo del ST, puede haber inversión de la onda T, puede haber otros cambios de la onda T, pero no presenta elevación del ST. Entonces, esto corresponde a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo cual a su vez corresponde a una de dos situaciones, infarto sin elevación del ST o angina inestable. Eso lo vamos a diferenciar con el resultado de las enzimas cardíacas, específicamente las troponinas. Cuando las troponinas salen normales, entonces tendremos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con troponinas normales, lo cual corresponde a una angina inestable. Y si las troponinas salen elevadas, entonces tendremos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con troponinas elevadas, lo cual corresponde a un infarto sin elevación del ST. Ese es el diagnóstico que tenemos que trabajar cuando el paciente llega. Lo mismo. Entonces, observen, el electrocardiograma es el que nos va a definir qué tipo de síndrome coronario agudo estamos enfrentando con elevación del ST o sin elevación del ST. Y las enzimas cardíacas nos van a definir qué tipo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST estamos enfrentando. Entonces, hasta el momento, necesitamos, para realizar todo esto, ¿qué necesitamos? Un paciente. Porque si no tenemos paciente, no podemos hacer nada. Necesitamos un buen diagnóstico. El diagnóstico empieza desde la puerta del hospital cuando alguien le hace el triaje al paciente. Dolor. Entonces, uno está pensando, en base a lo que el paciente muestra, que puede ser un síndrome de coronario agudo, hay que tomar el electrocardiograma, hay que interpretarlo, y definir si hay una probabilidad de síndrome de coronario agudo, y si lo hay, el paciente tendrá que pasar a la sala de trauma shock, al área de trauma shock, porque ese paciente va a tener que ser monitoreado adecuadamente, porque estos problemas se pueden complicar rápidamente. Y además, porque tenemos que pasar a la estrategia ya de tratamiento del paciente. Recuerden que cuando hay síndrome de coronario agudo con elevación del ST, la obstrucción de la arteria coronaria es total. El dolor torácico es típico cuando es anginoso, opresivo, pero, pero, esto del dolor torácico causa muchos problemas ahora en la emergencia, porque a veces viene gente que le duele el hombro, y también le ponen síndrome de coronario agudo, le piden enzimas cardíacas y todo, porque uno dice, no, puede ser un dolor atípico. Entonces, uno necesita aclarar estas situaciones de dudas, y para ello hay que hacer uso de las herramientas que dispongamos, y también hay que hacer las evaluaciones de riesgo que pueda realizarse para definir si ese paciente realmente tiene un síndrome de coronario agudo o no lo tiene, y con suficiente evidencia negativa a ese paciente podrá dársele de alta. No podremos decir que no es un paciente coronario, eso es importante, porque no estamos viendo las coronarias. a ver, ¿no? De acá, de la gente que está por acá, puede haber alguno u otro que tenga ya una enfermedad coronaria, pero nunca le ha dado molestias. No podemos ver sus coronarias. Entonces, lo que podemos sí decir, es que tiene una baja probabilidad, o un bajo riesgo. Riesgo. Entonces, cuando tenemos todo negativo a ese paciente, podemos darle alta en esa situación, ¿no? Su riesgo es bajo, la probabilidad es baja. Y este es un síndrome de coronario agudo con elevación del ST. O sea, en el electrocardiograma, ustedes lo que van a buscar es la elevación del ST en dos o más derivaciones topográficamente contiguas, o sea, que exploran la misma zona topográfica del corazón, y el cual es atribuible a un proceso coronario agudo, una enfermedad coronaria aguda. Como acá, tienen ustedes en este electrocardiograma, donde se observa elevación del ST en la cara anterior. O sea, acá, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, y también en B6. Entonces, ustedes tienen una elevación del ST en la cara anterior. Es un síndrome coronario agudo con ST elevado. Y la otra herramienta auxiliar que tenemos, son los biomarcadores de los cuales debemos disponer de las troponinas, porque por su forma de presentación, son los marcadores más apropiados para evaluar al paciente en emergencia. Todas estas enfermedades coronarias tienen como sustrato común la enfermedad ateromatosa. Y cuando tenemos, cuando ya hemos pasado de esa etapa, y tenemos ya al paciente como un síndrome coronario agudo, y el electrocardiograma nos ha demostrado elevación del ST, entonces, este paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un infarto ST elevado. obstrucción total de la arteria coronaria. Objetivo, reperfusión. O sea, el objetivo es conseguir que esa arteria coronaria nuevamente perfunda, sangre, lleve oxígeno al miocardio. ¿Cómo se realiza la reperfusión? Acá, el curso dice, curso nacional de actualización, shock trauma manejo desde el prehospitalario. El paciente que viene con dolor torácico a la emergencia, quizá haya extraído por una ambulancia. Bueno, esa ambulancia debería ya haber tomado un electrocardiograma al paciente, para poder hacer en el prehospitalario el diagnóstico del tipo de síndrome coronario agudo y a ese paciente llevarlo al centro donde se le pueda brindar la mejor atención. Las guías de la Asociación Americana del Corazón son documentos que publica la Asociación Americana del Corazón y que también otras sociedades, como la Sociedad Europea del Corazón de Cardiología, publican periódicamente, donde presentan las evidencias más actuales para el mejor manejo de los pacientes con enfermedad cardíaca. Las últimas guías, las últimas guías enfocan el manejo del paciente con síndrome coronario agudo orientado a la reperfusión, como ya lo sabemos hace varias décadas, pero considerando que la mejor estrategia para conseguir reperfusión es el intervencionismo, o sea, el cateterismo, o sea, la intervención percutánea. Eso es lo que las evidencias demuestran. O sea que, si queremos darle la mejor oportunidad de reperfusión, tendríamos que optar por esa estrategia. Ahora, hay que ponernos en nuestra realidad. Ese tiene que ser nuestro objetivo, pero ese es el objetivo que le corresponde a las autoridades de salud, a los servicios de salud, porque tienen que elaborar una estrategia para el tratamiento adecuado de los pacientes. Pero, nosotros también tenemos que situarnos en nuestra realidad. Si se dispone de acceso a un centro que pueda realizar el intervencionismo del paciente con infarto ST elevado, el paciente tiene que ser llevado a ese lugar. Pero hay metas para ello. Tenemos 120 minutos para que el paciente, desde que se le ha visto y se le ha tomado ese electrocardiograma, llegue a la sala de hemodinámica. Ese es el objetivo. Y ese también tiene que ser el parámetro en base al cual vamos a definir si realmente lo enviamos allí o si le hacemos otro tratamiento. Entonces, si hay acceso a un centro donde el paciente se le pueda realizar el intervencionismo percutáneo y la colocación del stent, que es una prótesis que va dentro de la arteria coronaria, entonces ese paciente tiene que ser enviado a ese centro. Si va a llegar allí en hora y media y va a estar transportado de esa manera, allí hay que enviarlo. Cuando el paciente es detectado ya. O sea que si la ambulancia lo detecta como síndrome de coronar UST elevado, la ambulancia entonces tendría que llevarlo a ese lugar. Si en el hospital lo detectamos como infarto CT elevado, entonces tendríamos que transferirlo a ese centro. Pero con eso, con ese requisito, que tenemos que saber que en ese centro le van a atender a los 120 minutos desde que lo hemos visto nosotros, no desde que llegue allá. Entonces, si se cumple eso, está bien. Eso es lo que uno debe hacer, es lo óptimo. Ese es lo que tenemos que tener como objetivo porque ese es el estándar sobre el cual debemos de trabajar. O sea, esa es nuestra aspiración. Ahí tenemos que llegar porque ya las evidencias lo han demostrado. El mejor tratamiento es ese. Entonces, todos los sistemas de salud tienen que enfocarse en ese sentido, pero hay que también centrarnos en nuestra realidad. Bueno, pero si no podemos hacer eso, entonces tenemos otra opción que se llama fibrinolisis, fibrinolisis, que es el uso de sustancias químicas que van a disolver los coágulos que obstruyen la arteria coronaria. En cambio, cuando el paciente tiene un infarto o un síndrome coronal agudo sin elevación del ST, un síndrome coronal agudo sin elevación del ST, entonces, la obstrucción de la arteria coronaria no es total. ¿Verdad? No es total. Entonces, en ese caso, nuestra estrategia no va a ser la reperfusión inmediata, precoz, sin pérdida de tiempo de esa arteria coronaria. No. En ese caso, nosotros tenemos que tratar el problema del paciente, que es la isquemia que está sufriendo por la disminución de la luz de la arteria coronaria. Tenemos que monitorearlo, tenemos que anticoagularlo, usar antiagregantes, o sea, dar lugar a un tratamiento médico, médico, para estabilizar la situación del paciente y estabilizar esa placa ateromatosa accidentada en la arteria coronaria. Y además, este paciente que tiene un síndrome de coronar agudo sin elevación del ST, tenemos que estratificar su riesgo. ¿Por qué? Porque aquí viene el gran problema, ¿no? El gran problema del síndrome de coronar agudo sin elevación del ST es las cosas son muy claras cuando tenemos un síndrome coronar agudo con elevación del ST, ¿no? Cuando tengo un síndrome coronar agudo con elevación del ST, el paciente tiene que ser reperfundido. No hay nada que hacer allí, ¿no? El objetivo es reperfusión. Ya no estamos en eso de que no es un pequeño infarto ST elevado en la cara inferior, ahí podemos esperar, no. ¿Quién ha dicho no? Todo paciente con infarto miocárdico agudo ST elevado tiene que ser reperfundido. Pero cuando es un síndrome coronar agudo sin elevación del ST, ahí viene un problema, ¿no? Porque estos pacientes se presentan en diversas situaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, vienen a la emergencia y tenemos pocas evidencias de que el problema es serio. ¿Sí? Viene un paciente que le duele quizás ni el pecho, ¿no? Le duele un poquito por el hombro, el electro sale normal, ¿no? Por ahí a alguien le pareció observar en el electro algo, entonces a ese paciente le ponemos ya el rótulo de síndrome coronar agudo sin elevación del ST. ¿Sí? Puede ser. Pero vamos al otro espectro, al otro lado del espectro, que es el paciente que viene con dolor torácico o con diaforesis o con dolor en ambas extremidades y diaforesis, o sea, síntomas vegetativos y taquicardia y que lo tomamos un electrocadrama y no tiene elevación del ST, o sea, no es un síndrome coronar agudo con elevación del ST y que en el electro tiene ST desnivelado negativamente, o sea, hacia abajo o tal vez ondas T negativas en varias derivaciones y que incluso este paciente puede estar hipotenso, o sea, ese también es un paciente coronar agudo sin elevación del ST, pero ese paciente tiene muchas más evidencias de que realmente el problema es serio, viene con una clínica mucho más significativa, viene con un electrocardiograma mucho más significativo y viene con una situación mucho más grave porque puede estar hipotenso, entonces, compárenlo, ese paciente con aquel que vino porque le dolía el cuello o un poquito por acá y el electro sale normal y no hay ninguna otra evidencia más, entonces, ¿cuál de los dos puede ser un paciente más grave? Obviamente, el segundo tiene más evidencias, entonces, lo que tendremos que hacer en estos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, aparte del tratamiento, es estratificar el riesgo, o sea, ver qué tanto riesgo tiene ese paciente de tener una enfermedad coronaria significativa y en base a eso, tomar una decisión importante en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, una decisión importante, que es si basta con el tratamiento médico, o sea, con darle ciertas medicaciones para tratar la angina, para tratar la, para antiegregar, anticoagular, o se va a hacer necesario también un intervencionismo precoz, o sea, que vaya a una sala hemoinámica donde le haga un cateterismo y le vean cómo están las arterias coronarias. Entonces, eso se hace cuando uno estratifica el riesgo del paciente, o sea, qué tanto riesgo tiene el paciente, entonces uno va a decidir qué tanto tenemos que darle a ese paciente. Muy bien. Finalmente, tenemos entonces esas tres situaciones, ¿no? O el paciente que vino a la emergencia era un síndrome de coronario agudo ST elevado, o el paciente que vino a la emergencia era un síndrome de coronario agudo sin elevación del ST, o el paciente que vino a la emergencia tenía poca probabilidad improbable de que sea un síndrome de coronario agudo. Entonces, esas son las tres situaciones finales en las que podemos llegar con estos pacientes, ¿no? Bueno, en la sala de trauma shock, para poder hacer estos diagnósticos que hemos mencionado, necesitamos irle haciendo otros exámenes al paciente, recuerden que hasta ahora nos hemos pasado solamente en la clínica de electrocardiograma y una muestra de enzimas cardíacas o troponina, pero obviamente al paciente hay que tomarle todos los exámenes que nuestra sala de trauma shock está acostumbrado a tomar, hay que darle aspirina, hay que dar oxígeno solamente si es necesario, se pueden dar nitratos para calmar el dolor si no hay contraindicación, o se pueden dar otro producto para calmar el dolor como la morfina. y acá tenemos el síndrome del coronálogo con elevación del ST, ¿verdad? el síndrome del coronálogo con elevación del ST. La estrategia entonces acá tiene que ser reperfusión, para hacer esa reperfusión tenemos un tiempo un tiempo ideal, límite, límite al extremo que es de 12 horas, o sea, cuando el paciente tiene menos de 12 horas es que nosotros estamos pensando en hacer reperfusión. Si el paciente tiene ya más de 12 horas y persiste aún con síntomas de isquemia o con cambios persistentes o modificados en el electrocardiograma, todavía hay que considerar la estrategia de reperfusión, pero la estrategia de reperfusión se aplica fundamentalmente a que el paciente tenga menos de 12 horas. Por eso es que es importante que los pacientes que haya difusión de este problema del síndrome coronal agudo en la población en general para que la gente sepa que cuando tiene un dolor en el pecho o tiene síntomas y factores de riesgo para tener una síndrome coronal agudo sepa a dónde acudir precozmente para que se le pueda hacer un buen diagnóstico y se le pueda tratar oportunamente porque mientras más tiempo pasa desde que el paciente empezó con el dolor menos resultados vamos a obtener con el tratamiento lo mejor se obtiene cuando el paciente es atendido precozmente entonces si estamos en el prehospitalario y nuestra red asistencial en la ciudad permite acceso a centros donde se puede realizar intervencionismo ahí hay que llevar a este paciente que tiene síndrome coronal agudo con elevación del ST para la repercusión en menos de 12 horas de que inició el cuadro y tomando el tiempo desde que ha tenido contacto médico son 90 minutos hasta el lugar donde se le va a brindar ese tipo de atención pero si no tenemos pero si no tenemos ese recurso entonces con justificación podremos decidir hacerle un tratamiento de fibrinolisis que es el uso de una sustancia para disolver los coágulos entonces la elección mejor es intervencionismo pero si no la podemos realizar por esta u otra contraindicación entonces habrá que hacer fibrinolisis entonces la fibrinolisis es el uso de sustancias para disolver los coágulos la fibrinolisis debe realizarse en un tiempo de 30 minutos desde que el paciente llegó al hospital esa también es una meta que tenemos que conseguir entonces cuando uno ya está trabajando en un centro donde se dispone una sala de trauma shock entonces uno tiene que monitorear su eficiencia o sea nuestra eficiencia en base a estos estándares cuánto tiempo estamos demorando en iniciar las trombolisis en nuestro hospital si el tiempo está por encima de 30 minutos todavía hay que trabajar para reducir ese tiempo si estamos dentro de los 30 minutos estamos bien allí entonces eso es algo muy importante y a lo que generalmente se le da poca importancia entonces eso es algo muy importante tenemos tiempos estándares que hay que tratar de conseguir decíamos entonces que uno de los motivos por los cuales decidimos hacer trombolisis y no enviarlo a cadeterismo es el tiempo pero hay otros motivos por los cuales podríamos insistir en que vaya a cadeterismo a pesar del tiempo si el paciente por ejemplo está presentando complicaciones por el infarto ST elevado especialmente que este paciente se encuentre con falla cardíaca con congestión pulmonar por el infarto o que esté en shock cardiogénico entonces este paciente debe ser enviado a cadeterismo a intervencionismo porque esa es su mejor opción para disminuir la mortalidad y mejorar la expectativa de este paciente entonces son razones que tenemos que tener en cuenta para insistir en que el paciente se le haga cateterismo o sea un intervencionismo percutario si no es así y hemos elegido la opción de fibrinolisis entonces al paciente hay que evaluarlo a ver si es un buen candidato para fibrinolisis sobre todo esta evaluación va en el sentido del riesgo de sangrado porque en la fibrinolisis usamos agentes como el TPA la actividad del plasminógeno tisular que aumentan el riesgo de sangrado en otras áreas del organismo sobre todo es importante el sangrado intracraneano así que hay que evaluar si existen posibilidades de que este paciente pueda presentar sangrados y para ello hay lo que se llaman checklists o sea hojitas que solamente hay que marcarlas y entonces uno va a poder darse cuenta si es que o no conviene hacerle fibrinolisis a ese paciente y si no es candidato para fibrinolisis una vez más allí tenemos a un paciente que debería ir a cateterismo la fibrinolisis es buena pero es mejor cuando se realiza precozmente o sea si el paciente viene por ejemplo con tres horas de dolor a la emergencia y le ofrecemos fibrinolisis y esta se hace bien el resultado va a ser muy bueno muy bueno obviamente siempre debemos preferir cateterismo cuando lo tenemos a la mano pero son 90 minutos para que llegue a la sala hemodinámica pero si no le podemos ofrecer eso lo mejor que le podemos ofrecer al paciente es una fibrinolisis precoz o sea que el paciente acuda rápido a la emergencia y que nosotros rápido le hagamos fibrinolisis o sea el paciente debe acudir a la emergencia rápido se acude por ejemplo con una hora de dolor dos horas de dolor magnífico entonces nosotros tenemos la obligación de darle fibrinolisis antes de los 30 minutos del momento en que ingresó al hospital ahí tiene que estar ya comenzando la trombolisis hay varios agentes para hacer trombolisis pero de los que más usamos actualmente es el activador de plasminógeno tisular el TPA el cual para el caso de infarto ST elevado se administra usando un protocolo que ya se diseñó también en la década de los 80 administrando 15 miligramos en bolo y luego dos dosis que se modifican según el peso del paciente 0.75 miligramos por kilo de paciente por 30 minutos y luego 0.5 miligramos por kilo de paciente lo cual terminamos en los 60 minutos siguientes haciendo una trombolisis en 90 minutos esto requiere un coadyuvante con heparina de bajo peso molecular que se administra endovenosamente 35 miligramos endovenoso y esa es la forma general de realizar la trombolisis luego que se realiza la trombolisis hay que evaluar si la trombolisis ha producido reperfusión este es otro punto importante de chequeo es otro punto importante de chequeo el punto anterior de chequeo recuerden fue si el paciente era o no candidato para trombolisis y al punto siguiente una vez que hemos hecho la trombolisis es si el paciente ha reperfundido o sea si hay criterios de reperfusión criterios de reperfusión más importantes son que el dolor calme o sea que ya desaparezca el dolor y que los cambios electrocardiográficos remitan que los cambios electrocardiográficos remitan o sea la elevación del ST debe disminuir más de un 50% eso es importante también se pueden producir arritmias por reperfusión y todos son criterios que nos indican que ha habido reperfusión cuando hay reperfusión entonces no hay problema el paciente fue bien si no hay reperfusión o sea si el paciente continúa con dolor los cambios electrocardiográficos están igual o incluso empeoran entonces este paciente una vez más tiene que ser considerado para un tratamiento invasivo es un cateterismo muy bien al paciente siempre va a haber que evaluarlo en esta forma o sea vamos a tener que evaluar cuál es su situación del paciente en el momento cuál es el riesgo del paciente cuál es su situación clínica del paciente y habrá que monitorearlo otros exámenes que se van a utilizar ecocardiograma radiografía de toras otros exámenes que hacemos en los hospitales habrá que hacerlo pero como les estoy mencionando el tratamiento del paciente está centrado en la reperfusión ahora para la evaluación del riesgo del paciente para la evaluación del riesgo del paciente hay scores hay scores que se pueden utilizar y que nos facilitan ver si el paciente se encuentra o no en una situación de riesgo cuando tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST porque como les mencioné en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST el problema es qué tan serio es la condición qué tan seria es la condición del paciente entonces qué tan seria es la condición del paciente entonces para poder saber qué tan seria es la condición del paciente nosotros tenemos puntajes scores que podemos hacer uso de que podemos hacer uso en la emergencia y según ello podemos saber si el paciente está a un riesgo alto un riesgo intermedio o un riesgo bajo y definir qué vamos a hacer con ese paciente entonces los dos scores más usados son el score TIMI y el score GRACE la ventaja del score TIMI es que lo podemos tener en una cartilla en la sala de trama shock y se puede marcar con checks así como se hace con los criterios para trombolisis y la ventaja del score GRACE es que es un poquito mejor en pronosticar la situación del paciente pero la desventaja del GRACE es que necesita hacer uso de una computadora o del internet para poder realizarlo porque involucra algunos cálculos que no se pueden hacer a mano entonces el score TIMI son esas las características que hay que evaluar en el paciente y se va asignando un puntaje y según el puntaje vemos que hay una probabilidad de muerte en el paciente o que pueda complicarse o requerir revascularización entonces uno puede fácilmente determinar si es que tiene más puntaje que este paciente está en mucho mayor riesgo que si tiene bajo puntaje y en base a esto uno puede definir si ese paciente va a necesitar una terapia invasiva o sea un caraterismo más precozmente que otros pacientes entonces nosotros vamos a catalogar al paciente como de riesgo bajo o de riesgo intermedio o de riesgo alto y en base a eso se puede definir mejor que hacer el score GRACE se hace de esta manera este es por ejemplo el formulario web para calcular el score GRACE y utiliza estas variables y acá finalmente se calcula el score GRACE y también con ello se determina si el paciente se encuentra en bajo intermedio o alto riesgo y eso nos va a definir que hacemos con ese paciente entonces acá hay que tomar en cuenta esto miren si el paciente está en bajo riesgo entonces ese paciente puede recibir el tratamiento médico y además tendrá que ser evaluado después con alguna prueba para determinar si está presentando o no isquemia pero cuando el paciente ya tiene riesgo intermedio o riesgo alto hay que considerar que estos pacientes van a tener que ir a cateterismo en algún momento en algún momento aquí viene el problema ¿cuándo? entonces esto es motivo de controversia muchas veces ¿cuándo ir a cateterismo? ¿cuándo va a ir? ahora en dos días en una semana en dos semanas ahí viene el problema ¿no? entonces si está en riesgo alto posiblemente va a tener que ir a cateterismo precozmente entonces tendremos que verlo de esa manera pero si está en riesgo intermedio va a tener que ir a cateterismo es lo más difícil de resolver ¿cuándo? ¿precozmente o demoramos unos días más? entonces una vez más se han hecho varios estudios al respecto y quizás lo más significativos demuestran que la estrategia precozmente invasiva es la que mejor resultado da o sea aquella que va a evitar que se produzcan mayores eventos isquémicos y complicaciones serias en otros casos el paciente tendrá que ir a un cateterismo posteriormente ¿no? o sea después de unos diez días a cateterismo más o menos alrededor de ese tiempo pero cuando el paciente está en alto riesgo entonces ahí si necesitamos un cateterismo un intervencionismo urgente urgente cuando está en alto riesgo supongamos que el paciente está en shock por ejemplo es un paciente con infarto ST no elevado pero que está en shock entonces obviamente que este paciente tiene una situación de emergencia y tendrá que ir a intervencionismo teniendo un infarto ST no elevado o que le hemos dado toda la terapia pero el paciente continúa con angina y continúa con electrocadramas que persisten con cambios evidentes de isquemia también es un paciente de alto riesgo refractario entonces también tendrá que ir a cateterismo precozmente y ahí tienen algunos de los cambios que podríamos observar en los pacientes que tienen infarto sin elevación del ST por ejemplo acá tenemos ustedes pueden ver las ondas T negativas acá en la cara anterior y aquí pueden ustedes observar la depresión del ST también en la cara anterior acá el ST desnivelado negativamente compárenlo con el ST acá por ejemplo compáren este desnivel aunque todo esto es cara anterior pero compáren con esto acá en la cara lateral se observa un mayor desnivel negativo del ST son cambios que se pueden observar en pacientes que tienen síndrome coronarudo sin elevación del ST entonces damos terapia médica damos terapia médica anticoagulamos damos antiagregantes calmamos el dolor para que se estabilice la placa la placa accidentada la placa accidentada estratificamos el riesgo del paciente usando uno de los scores Timmy o Grace y si el score es alto y también hay cosas obvias para saber si el score es alto en shock por ejemplo obviamente que está grave el paciente cuando es un síndrome coronarudo sin elevación del ST entonces a estos pacientes habrá que enviarlos a cateterismo precoz pero si el paciente se puede manejar médicamente calma el dolor o ya no hay dolor no tiene complicaciones no hay falla cardíaca el electrocardiogramo se normaliza incluso o cambia o mejora entonces este paciente está en mejor condición con este paciente podríamos esperar para una estrategia invasiva todavía se dan cuenta entonces acá está en resumen todo lo que hemos conversado en resumen para terminar ya en el síndrome coronario agudo cuando se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del ST el tratamiento es reperfusión la arteria coronaria está totalmente obstruida reperfusión idealmente intervencionismo cadeterismo angioplastía colocación de estente si no se puede entonces fibrinolisis estos procedimientos en el paciente que se presenta con menos de 12 horas de evolución fibrinolisis pero reperfusión cuando el paciente tiene infarto sin elevación del ST entonces tenemos que definir qué situación es es una angina inestable o es un infarto sin ST no elevado lo cual lo hace las enzimas cardíacas pero en el paciente sin elevación del ST el tratamiento es el mismo damos un tratamiento médico administramos oxígeno si es necesario calmamos el dolor anticoagulamos antiagregamos con aspirina y o otros antiagregantes como el clópido grel o el ticra grelol y qué más evaluamos el riesgo del paciente para decidir si este paciente va a necesitar o no una angioplastía un intervencionismo precoz si el paciente tiene un riesgo alto por ejemplo cambios importantes de electrocardiograma dinámicos o está hipotenso o en shock entonces este paciente tiene que ir también a intervencionismo precoz a cateterismo a estudio coronario y tratamiento percutáneo si está en bajo riesgo o riesgo si está en bajo riesgo y los síntomas desaparecen calman todo está normal entonces podrá ser evaluado sin necesidad de cateterismo y si está en riesgo intermedio es un paciente que ha presentado evidencias de isquemia pero que se pudieron manejar con el tratamiento entonces la estrategia dependerá de nuestra institución o sea de la capacidad que tengamos de poder hacer cateterismos tempranamente o que el paciente se difiera para un cateterismo después pero tomando en cuenta que cuando se hace el intervencionismo temprano puede ir mejor el paciente entonces eso es lo que tenía que presentarles ahora esa es la forma como se enfoca el paciente con síndrome coronal agudo en la sala de trauma shock y como ustedes ven requiere entrenamiento requiere acceso a tecnología y requiere que reevaluemos nuestra capacidad de respuesta constantemente para ver si estamos haciendo lo mejor porque hace unos días alguien me dijo hacemos lo que se puede si está bien hay que hacer lo que se puede pero aspirando a hacer lo mejor o sea tomando en cuenta que hay un objetivo siempre que ya está probado que produce el mejor resultado entonces nuestro objetivo tiene que ser perseguir eso y eso hay que hacerlo como les dije ¿no? es una responsabilidad de las instituciones y de nuestra parte que trabajamos en los hospitales es la responsabilidad de tener un buen equipo en trauma shock tiene que estar gente que conozca que está entrenada y que tenga capacidad de respuesta si no están de más tiene que haber gente joven así como yo tienen capacidad de hacer la cosa bien pero que sepan qué hacer realmente que sepan qué hacer y por eso es que tenemos las guías por eso tenemos las guías que nos presenta la forma correcta de hacer las cosas y de las guías debemos sacar nuestros protocolos o sea cómo hacer las cosas en nuestro centro es importante si no se hace eso no funciona para que se le pueda trombolizar a un paciente en 30 minutos de que llega de la puerta del hospital ¿ustedes creen que es fácil? ¿ustedes creen que depende de una persona de un médico que es muy capaz que está ahí que se cree lo máximo en la emergencia? no si no hay equipo no funciona porque si la enfermera se demora en disolver el trombolítico en traer el trombolítico a la farmacia tiene que ir a comprarlo pasa una hora dos horas entonces le estamos dando al paciente tratamiento subóptimo se hace lo que se puede está bien puede ser al comienzo pero uno tiene que reevaluar los errores si no vamos a ir haciendo lo mismo que hace 10 años en mi hospital trombolizamos más en promedio a los que se yo ciento y tanto minutos de que llegó el paciente por la puerta y así lo hacemos de hace 10 años entonces no hemos hecho nada realmente por mejorar las cosas en nuestro hospital ¿no? porque nuestra aspiración tiene que ser a darle al paciente el mejor tratamiento entonces la gente tiene que estar consciente de los protocolos de atención tiene que estar entrenada porque la gente que trabaja en trauma tiene que tener entrenamiento tiene que tener habilidades para hacer procedimientos procedimientos ¿en relación a qué? procedimientos en relación al ABC al manejo de la vía aérea a la obtención al manejo o al mantenimiento de una buena circulación o sea habilidades para el RCP y para el acceso de vías etcétera y la ventilación la B entonces esas habilidades tiene que tener el personal que trabaja en trauma shock si no las tiene entonces hay que preocuparse también allí porque todos estos pacientes coronarios se pueden complicar y entonces al complicarse van a requerir ese tipo de atenciones y la gente tiene que estar adecuadamente entrenada y preparada la gente que trabaja en la emergencia no importa si nuestra sala de trauma shock atiende 200 pacientes al día o si nuestra sala de trauma shock atiende solo un paciente al día igual tenemos que estar en condiciones de ofrecerle lo mejor al paciente entonces eso es algo que uno tiene que preocuparse las autoridades y también uno en lo que puede hacer en el centro donde trabaja tiene que preocuparse porque uno haga lo mejor con lo que tiene de ofrecerle es un centro de ofrecerle Gracias.